Ya lo son. En ese sentido, uno de los primeros rubros que abordamos es la conformación geológica del continente desde millones y millones de años atrás. También una cuestión ineludible y es que la humanidad, hasta donde hoy sabemos, provenimos del continente africano. Se ha invisibilizado esa situación, se ha invisibilizado de tal manera el aporte a la historia universal del continente africano, que a veces obviamos o olvidamos que todos hasta el día de hoy sabemos que provenimos del continente africano, que tenemos un gen directamente relacionado con el continente africano. De ahí pasamos también a una pequeña explicación de lo que básicamente fue el viejo Egipto antiguo, con lo que podríamos denominar las ideas afrocéntricas sobre la conformación de Egipto. También durante mucho tiempo fue negado y se criticó Egipto y se pensó que era tan espectacular que no podía ser reconstruido, no podía haber sido construido por personas de origen africano, siendo bárbaros, entre comillas, siendo incivilizados, siendo pueblos atrasados. Ahí tratamos de desmitificar un poco ello. Gracias.